Aventuras, selva y tradiciones es lo que se puede descubrir en la provincia de Pastaza, lugar idóneo para visitar durante el feriado. Que vengan, disfruten, que primero Ecuador, ¿no? Primero Ecuador para poder experimentar experiencias nuevas, aventuras divertidas y conocer gente. Y llevarlas a ese mundo mágico que les ofrece Pastaza al resto de los ecuatorianos y guadalianos. Los ríos y cascadas de esta provincia son ideales para la práctica de deportes, como rafting, callan o cañonín. Súper bueno, recomendado para que la gente venga a hacer, así no sepa nadar. No hay pero para nosotros. No hay pero, solamente tiene que tener corazón y energía para hacerlo. Siempre, siempre la seguridad es lo primario. La adrenalina también llega al máximo, desde el mirador de Indichuris. Es un lugar quichua, esto significa al español, significa los hijos del sol, ¿no? Que de aquí podemos apreciar el Parque Nacional Sangay, los yanganates y también el tumburao. En Pastaza podemos encontrar siete nacionalidades indígenas de nuestro país. Ir a las comunidades para conocer de cerca su cultura es otra actividad que se puede realizar. El turista cuando llegue puede tener un intercambio de vivencia cultural con esta comunidad. Elaborar artesanías, salir a la chacra, sembrar con ellos, cosechar con ellos. La gastronomía es otro atractivo turístico de esta provincia, en la que se ofertan desde comidas típicas hasta platos gourmet para todo paladar. Y por supuesto, los lugares para hospedarse brindan las comodidades en medio de un ambiente natural, convirtiendo a Pastaza en un destino ideal para vacacionar. Lleguen a este territorio a reconocer, a encontrar las raíces de otras personas que también pueden ser en algún momento raíces de nosotros mismos o de nuestros antepasados. Desde Pastaza informó Gisela Moreira.